Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Andrea Morán. Acompáñenme a ver todos los detalles. Andrea Morán Mañón nació en el estado de Morelos en México en algún momento de 1999. Aunque los datos sobre su familia y su infancia han permanecido en reserva, se sabe que vivía con sus padres y su hermana Tania Morán, quienes la consideraban una chica dulce y divertida, a la que le gustaba ayudar a los demás, y que siempre estaba pendiente de su higiene y alimentación. Mientras cursaba la educación media en el colegio de bachilleres de la localidad, la jovencita siempre se mostró comprometida con sus estudios y dispuesta a alcanzar sus metas. Fue así como tras terminar su educación secundaria logró ingresar a la universidad. Según las reseñas del caso, Andrea estaba feliz cuando llegó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, identificada con las siglas UAEM, para estudiar nutrición. Fue en esa casa de estudios superiores donde conoció a un joven, el cual se ha identificado solamente como César David N., quien desde el primer momento en que la vio quedó fascinado con ella, y comenzó a insistirle para que salieran. A la jovencita él no le atraía mucho, pero le demostró que no estaba dispuesto a conformarse con un no como respuesta. Estuvo todo un año insistiendo en que le diera una oportunidad, y mostrando los mejores rasgos de su personalidad. La respaldaba en todo y no le veía defectos. Así finalmente ella accedió a salir con él y comenzaron una relación amorosa. Sin embargo, aquel muchacho amable y dispuesto a complacer los deseos de Andrea desapareció, apenas obtuvo el sí de la chica que lo obsesionaba. Su noviazgo se caracterizó por la agresividad, los celos y los estallidos de ira de César, quien era muy posesivo. La celaba de todos sus compañeros y amigos, e incluso quiso prohibirle que dialogara y pasara ratos con ellos. Cansada del conflicto diario, la muchacha decidió ponerle fin a la relación en 2018, pero César se negó a aceptar la ruptura. Desde ese momento comenzó a acosarla, y constantemente le pedía que le diera otra oportunidad. Pero Andrea se mantuvo firme en su negativa de regresar con él, y era tanto su afán por evitarlo que decidió dejar de asistir a las reuniones con amigos comunes, porque se convertían en una tortura con la insistencia de César para reanudar el noviazgo. También habló con sus familiares, y les pidió que si el joven iba a buscar la casa, le dijeran que ella no estaba. Las mismas instrucciones se las dio a quienes trabajaban con ella, en un colegio privado donde daba clases. Esta situación de asedio se mantuvo por más de dos años, y se puso peor en febrero de 2022, cuando César se enteró que Andrea había iniciado una nueva relación sentimental con un joven llamado Brian Anthony. A partir de ese momento, la conducta del sujeto se tornó más obsesiva. La seguía y espiaba cada uno de sus movimientos. Llegó al extremo de vestirse de mujer para vigilarla sin que ella o sus familiares notaran su presencia. Por si eso fuera poco, se subía a las azoteas de otras viviendas, para espiar las entradas y salidas de su exnovia. La llamaba haciéndose pasar por otras personas para que la joven saliera de su casa. Para finales de marzo de ese año, la obsesión de César por Andrea ya se había salido de control. En ese mes, la muchacha y su nuevo novio fueron víctimas de un intento de robo a las afueras del domicilio de la familia Morán, el cual se presume fue planeado por David. Brian fue a buscar a Andrea a su casa, y cuando estaba abriendo la puerta del vehículo para que ella lo abordara, un hombre que evidentemente estaba bajo los efectos de la influencia de distintas sustancias empujó a la joven y la amenazó, mientras exigía que le entregaran la cartera y el celular. Sin embargo, la pareja logró huir del asaltante, aunque Brian relató luego que al ver por el espejo retrovisor del auto, pudo notar que el hombre apuntaba hacia ellos como si tuviera un arma, pero no la accionó. Ese incidente no pasó de ser un susto, pero fue la advertencia de lo que ocurrió un mes después, el 26 de abril. Esa mañana el novio de Andrea la fue a buscar como siempre a su casa en la colonia Cliserio Alaniz, en el municipio de Huitepec en Morelos para llevarla a su trabajo. Cuando la chica abordó el vehículo de su nueva pareja, un Chevrolet Sonic de color negro, tanto ella como su enamorado notaron la presencia de un hombre sospechoso que estaba parado en la esquina. El sujeto no pasaba desapercibido, ya que vestía todo de negro y tenía un tapabocas que le cubría prácticamente toda la cara. Brian aceleró para tratar de alejarse lo más pronto posible del sospechoso. Sin embargo, en ese momento se oyeron tres detonaciones de arma de fuego. Tras los disparos, una de las balas rompió el parabrisas y le dio a Andrea, quien inmediatamente perdió el conocimiento, mientras que el hombre armado se dio a la fuga. Un vecino de la víctima que observó lo que pasaba se bajó del auto y tocó la puerta de la casa de la familia para alertar a los padres de la joven. De inmediato la trasladaron al centro médico de Huitepec, donde pese al esfuerzo no pudieron salvarle la vida. Así Andrea falleció a sus 23 años. Por su parte, las autoridades se dieron cita en el lugar en el que se produjo el ataque y aunque intentaron hallar al responsable, no encontraron a nadie. Se trasladaron hasta el centro de salud, donde hicieron el levantamiento del cuerpo de Andrea, que fue trasladado hasta el servicio médico forense para realizarle todos los análisis pertinentes, los cuales posteriormente confirmaron que la joven había perdido la vida tras recibir un disparo en la nuca. La investigación se orientó primero hacia un probable intento de asalto. Sin embargo, esto fue descartado casi de inmediato, por la forma en la que había actuado el hombre armado. A partir de ese momento, las sospechas se centraron en César, pues los familiares de la chica advirtieron a la policía los antecedentes de violencia, celos y hostigamiento que tenía con Andrea. Esa misma noche, con total descaro, el sujeto acudió al velorio de su exnovia y le dio el pésame a los familiares y allegados. Incluso se ofreció a ayudar a pagar el funeral y a padrinar una de las misas del novenario. Aunque los padres de la joven sabían que las investigaciones apuntaban hacia él como el presunto doctor intelectual del fatal ataque, tuvieron que disimular para no afectar las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Como una forma de rendirle homenaje, los directivos de la Facultad de Nutrición de la universidad donde Andrea estudiaba les entregaron su título universitario a sus padres. Mientras los familiares le daban el último adiós a Andrea, los cuerpos policiales iniciaron las pesquisas, las cuales se centraron en César como el principal sospechoso. En medio de las investigaciones, la policía tomó como pruebas videos de cámaras de vigilancia cercanas al domicilio de la familia Morán y revisaron las grabaciones de los días previos al ataque contra la jovencita. Para sorpresa de los detectives, se encontraron imágenes en las cuales se apreciaba a un hombre con falda y pantalón de mezclilla debajo, peluca, guantes blancos y un sombrero, que llamó a la puerta del domicilio de la joven, pero nadie le abrió y se retiró del lugar. Por las características físicas del individuo disfrazado, entre ellas la altura y la delgadez, era más que evidente determinar que la persona era César. Asimismo, otro video reveló que el 22 de abril, César se ubicaba en la azotea de una casa abandonada cerca de la residencia de la joven. Desde allí podía espiarla sin ser visto. De igual forma, en su celular encontraron audios en los que se hacía pasar por una vecina y un empleado de paquetería para engañar a Andrea, pero al no lograr que ella hablara con él nuevamente, ideó un plan para quitarle la vida. Las autoridades rastrearon una llamada que entró al celular de César a las 7 y 10 de la mañana, minutos después de que le dispararan a la joven. Según afirmaron los investigadores, sospechaban que el número correspondía al posible autor material de los hechos. Al revisar su teléfono, detectaron que César marcó antes del hecho a un número de teléfono, que se presumía era del perpetrador, y recibió la llamada del mismo número después del crimen. Fue así que luego de una minuciosa investigación con las pruebas obtenidas el 27 de julio de ese mismo año, se ejecutó una orden de aprehensión en contra de César, por ser el autor intelectual de los hechos que condujeron al fallecimiento de Andrea. Fue imputado por el delito de feminicidio. De acuerdo con la información recabada por la policía del estado, el agresor pasó meses dedicado a planificar el ataque contra Andrea, intentando no dejar evidencias de que fue él quien dio la orden de quitarle la vida. Sin embargo, los padres de la joven, como ya sabemos, conocían los antecedentes de violencia y hostigamiento a su hija, y fueron ellos quienes sospecharon desde el inicio. Durante los meses siguientes, hubo varias marchas organizadas por colectivos de mujeres y organizaciones no gubernamentales, para exigir a la Fiscalía General del Estado avanzar en la investigación del crimen. Los reclamos de los manifestantes básicamente señalaban que hasta junio de 2023, el responsable de planear el ataque fatal en contra de Andrea no había sido llevado a juicio, y tampoco había sido detenido el autor de los disparos contratado por César para llevar a cabo el crimen. Tras la presión social ejercida el 14 de julio de ese mismo año, en una audiencia que se celebró en la ciudad judicial de Atla Choloaya, en Morelos, la Fiscalía presentó todas las pruebas, y finalmente César David N. fue declarado culpable del feminicidio de Andrea Morán. Al salir del tribunal, la hermana de la víctima, Tania, señaló ante los medios que Andrea podría descansar en paz, al tiempo que su familia experimentaría cierto alivio, porque la persona que les ocasionó tanto daño al fin estaba donde merecía estar. Agregó que aunque eso no les devolvería a su hermana, ni les quitaría el dolor por su partida, les hacía creer en la justicia. A pesar de que en dicha audiencia se anunció que el 11 de agosto César sería sentenciado, sentenciado, hasta comienzos de octubre aún no se había conseguido información al respecto. Según las leyes mexicanas, podría recibir una condena de entre 25 y 50 años. Si bien el sujeto que planificó el crimen de Andrea ya está tras las rejas, las autoridades siguen buscando pistas que los conduzcan a capturar al autor material del hecho, pues hasta ahora continúa libre por las calles. La violencia de género esconde historias realmente macabras, como es el caso de Andrea, cuyo asesinato fue fríamente calculado por su expareja, quien se vistió de mujer para seguirla de cerca. Contrató a un perpetrador y finalmente acudió de una manera cínica a su funeral. Las agresiones contra mujeres lamentablemente continúan ocurriendo, no solamente en México sino en todo el mundo. Pero este país es uno de los que tiene las tasas más altas de feminicidios, lo cual se debe, según algunas organizaciones de derechos humanos y defensa de las mujeres, a una marcada cultura de violencia contra las mujeres por razón de su sexo. Esas mismas organizaciones han pedido a las autoridades que logren capturar al responsable de los disparos fatales y que César reciba la máxima condena, por cegarle la vida a una joven llena de sueños e ilusiones con toda una vida por delante. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, como siempre decimos, muy impactante. Y un caso que, si bien ya tiene parte de justicia, aún le falta una parte a la familia de Andrea para poder cerrar este ciclo. Y es que la persona que realizó los disparos sea detenida. Realmente hay poca información de esto. Tampoco el exnovio, la persona que está en la cárcel por planificar todo, ha dado muchos datos a la policía y ellos siguen trabajando en esta investigación. Así que cualquier dato que alguna persona que vea este video pueda aportar será de mucha ayuda, puede hacerlo con sus autoridades locales. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden encontrar en mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Aparezco como Lesma VR y subo contenido ahí también casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós. ¡Gracias!